Sergio Freysen, bueno, comenzó el juicio después de 13 años por las renuncias en blanco, declaró Gretel Diamante y lo está haciendo Silioto. Ambas coinciden en señalar a usted y a Zavala como coaccionadores de las renuncias de 11 magistrados en 2005. Sí, en el caso, yo el expediente nunca lo leí, me quedé ayer, tenía que quedarme para conocerlo porque nunca me defendí, no hay una sola hoja de presentación en algún momento que yo había presentado en un expediente creo de 3.000, 4.000 fojas, porque siempre entendí que no tuve nada que ver en el tema, que soy inocente en el tema, yo nunca pedí una renuncia a nadie, a nadie, a nadie. Pero usted tuvo esa reunión con Silioto y Zavala en su despacho que no describe. ¿Es una mentira que escuché ayer? ¿Voy a hacer el gesto de la reunión? ¿Te acuerdas vos que había una oficina continua? Sí. Abro la puerta, hola, perdón, y cerré la puerta. Me hice bien cómo es en Yuri. Eso es una mentira que no participé en la reunión, no estuve. Hice eso, abrí la puerta, cerré la puerta, perdón, ¿cómo le va? Hola, Mariana, ¿cómo te va? Nada más. Ese es el tema que ellos dicen que los obligaba a Zavala, a Siglioto, a Yuri, a Enjuiciamiento, a dos magistrados, a Salomón y a... Salomón y Domingo Flores. Y Domingo Flores. En la participación que decía ayer que yo participaba en el Consejo de la Ministra de la Tura, nunca participé, sí, si bien estoy designado, me corresponde como ministro, pero hay un decreto, estamos en el decreto correspondiente donde designan un suplente para participar. Primero fue Allende, después fue este señor Zavala, por su condición de abogado. Sí, estuve reunión con jueces, estuve una vez reunión con jueces hablando de la situación en aquel momento. Volvamos, tratamos de volver al contexto de aquel momento, que se hablaba de la intervención de la provincia, toda esta gente estaba con Kirchner. ¿Quién es toda esta gente? La señora Greti y el marido participaban en el partido político de Kirchner. Nosotros en una relación pésima en aquel momento con Kirchner, con el gobierno nacional, no conseguimos hacer nada, supongo que gobernar, porque a la provincia de San Luis la tenían marginada en aquel momento, y se hablaba fuertemente de la intervención donde ellos estaban en ese tema. Tienen que decir la verdad. ¿Es posible que es político, como dice Zavala? Totalmente político, es un juicio totalmente político, político. Yo considero que no hay coacción, porque la señora María Elia Sirioto dice que le pidió la renuncia buena, pero ella es funcionaria judicial, ¿cómo no la denunció en el momento? Hubiera denunciado, uno hubiera renunciado, nadie le pone el revólver en la cabeza a nadie para que renuncie. Yo se renuncio, renuncio, firmo, y ella creo que ha hecho eso, por lo que estamos viendo. Bueno, por un lado quiero que termine, estoy a gusto de estar, estoy escuchando atentamente cada declaración. Trece años de tortura con esto. ¿Qué confía que no va a ser penado por el... Te voy a contar algo que... Te voy a contar aunque me rete mi abogado. Me proponían un juicio abreviado. Por responsabilidad funcional. Una pelea tremenda con mi abogado, de ninguna manera iba a firmar yo un juicio abreviado. De ninguna manera. Pero el juicio abreviado se cayó porque Zavala no quiso. No, no, si Zavala iba a firmar. Zavala estaba de acuerdo, creo. No, no estaba. Bueno, yo en el caso mío en particular, yo no sé lo que le ha dicho Zavala. La señora Zavala lo viene a ver ahora de vuelta, de tantos años. Una pelea tremenda con mi abogado por el tema del juicio abreviado. De ninguna manera iba a firmar aceptando una condena por algo que no hice. No hice. Pero era el responsable de la legalidad en esa época. Bueno, eso apunta, no apunta. La responsabilidad funcionaba, que yo tenía que haber sabido lo que hacía Zavala. Pero de golpe renuncia, ¿no? No, 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 sí, sí, no, sí. La ley del ministerio es muy clarita que las facultades son exactamente igual. El ministro y el viceministro. En este caso particular, todo lo que tenía que poner en la justicia, yo delegaba a los abogados. Primero Allende que estuvo conmigo y después tuvo Zavala. Pero era de público conocimiento. Una declaración que yo dije, sí, mañana van a renunciar, no sé cómo, tres o cuatro. Bueno, hoy pasaron la cámara oculta donde se ve a su esposa. Eso te cuento. Es un dolor más grande que tengo con esta chica, que no tiene sangre en las venas. Usó la mitad, mi señora. Mi señora. ¿Quién lo tienes haciendo? La cilio a todos. Usó la mitad de toda la vida. O sea, buscaron cómo la trajeron. Mi señora tuvo una discusión conmigo particular. Yo estaba comiendo en Serafina, me acuerdo, con un funcionario. Y digo, no, vaya, porque me parece que está con problemas graves. Renunció y ahora dice que no. No, voy a ir con mi amiga toda la vida. Y dice, yo, la vida va a laburar conmigo. O sea, no hay nada que esconder de eso. No hay nada que esconder. No hubo malintención en la visita. No hubo ninguna mala intención. La mala intención es de ella terrible, la maldad. Ella usó la amistad de toda la vida de estos dos pibes que se han creado, que son la misma generación. Y habla llorando, habla para que le tengan lástima. Es algo terrible lo que está haciendo. ¿Qué ganaba ella con esto? Si se quedó sin trabajo. Político. El tema es que quería intervenir en la provincia. A través del Poder Judicial. Había ya una presentación a nivel en el Senado de la Nación. Creo que era el doctor Agúndez. La reacción era malísima. Las manifestaciones, las dos intendencias. Todo era político. Y ellos pertenecían al quinerismo. Yo creo que han cambiado la camiseta y pertenecen al macrismo. Pero van de acuerdo a la situación. ¿Y ustedes al quinerismo? No, no, de ninguna manera. Nosotros fuimos los más opositores al quinerismo. Nosotros lo único que decimos para ganarle a Macri, lo único que decimos para ganarle a Macri, necesita estar todos los perinemos unidos. Los macrismo, esto, ¿cómo se llaman? Quinerismo, todos los que tienen que estar para ganarle a la elección a Macri. Eso es otro tema. Pero no somos quineristas, ni fuimos, ni fuimos los principales opositores. Entonces, ¿su señora fue sola sin que usted le pidiera? Digo, porque le ofrecen el oro y el monstruo. Sola fue, Carlos, sola. ¿Y por qué le ofrecen el oro y el monstruo? Pero le ofrecen de la buena onda y en los pueblos hablamos así. En los pueblos es así. Ellos se conocen de los bailes, de toda la vida se usaban los bailes. Amigos de toda la vida. Dicen, ¿qué le hicieron? Nada. Digo, renuncio y ahora dice que no. Digo, no sé, es un problema que no. Hace más o menos fue yo que contesté en aquel momento. ¿Qué va a pasar? Usar, usar, usar a mi señora. Están mis hijos por medio. Es terrible lo que hizo. Y lo cuenta riéndose, después el primero llora. O sea, que es algo terrible el teatro que está haciendo. Vuelvo a insistir. Volvemos al contexto de aquel momento. Políticos 100%. A través de intervenir a la justicia, querían llegar a la Casa de Gobierno. Y después de todo lo que vivimos juntos, ustedes como periodistas, ¿se acuerdan, Carlos? Sí. En aquel momento cuando estaba como ministro. Pero bueno, ojalá se aclare. Estoy sujeto a la justicia, que termine la justicia, pero tiene que volver a ese contexto político. Es político. Ayer vos veías, ayer un poco más vino, no vino Carlos Ponzo, porque daría una audiencia, después estaba toda la municipalidad completa. Señor Ministro, ¿usted ha podido hablar con el Gobernador teniendo en cuenta que está cumpliendo el proceso? El Gobernador hablé, le conté que estaba hecho. Sí, vaya, preséntese, como corresponde, como ministro y como senador. ¿Cómo afecta dentro del gabinete? Bueno, eso es lo que pretende, como afecta, pero vos cuando tenés la verdad, yo no tenía ningún problema, yo podría haber renunciado, acogérmelo, fuero. Hacer mil viriguetos, pero no, acá estoy, acá estoy dando la cara, y que se aclare 13 años, 13 años con esto sobre mis hombros, es terrible. ¿Ha sido un beso para usted? Totalmente, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo creaba unos pueblos con otros códigos, hablamos de otra manera, todos amigos, el mate por medio, encontrarme con esta maldad, y yo sé bien cómo fue, todavía no lo dicen. Yo voy a declarar, político, la intención era tomar el poder político de la provincia, aprovechar los momentos que estaban renunciando, algunos que no, y esta señora se encargó de hablar, de poner gente en contra, que sí, que no renuncie, para sacar un reto personal. ¿De qué? De que le hicieron firmar la renuncia. Usted dice, yo no tuve nada que ver con eso. No, no tuve nada que ver, no, que me quiera abrir, pero nadie le va a poner el revuelo en la cabeza a nadie, que firma, firma. Nadie. Ministro dijo que va a declarar en el juicio. Voy a declarar, simplemente estoy esperando. Escuchando, y ya voy a ver, y ya voy a ver, quiero escuchar todo. Estoy conociendo el caso ahora a fondo, no sé bien qué dicen los testigos, todo por comentarios, no me interesé nunca en la causa, no vi nunca, no me defendí nunca, no hay un solo papel presentado por mí. Gracias, un abrazo, Ministro.